Adaptar fundación era un reto muy complicado y de alguna forma se ha resuelto de manera satisfactoria. ¿Cómo? Pues te contamos los siete aciertos que han llevado a esta adaptación de las novelas de Asimov a buen puerto. Muy buenas Ataqueros, soy Samuel Oliver y el primer acierto de esta adaptación es que se centra en el arranque de la novela. El concepto de la psicohistoria, la posibilidad de predecir movimientos históricos hasta miles de años en el futuro usando recursos matemáticos, es el más poderoso del libro y vertebra toda su trama. No es de extrañar que la película se detenga al explicar cómo funciona en largas conversaciones entre Harry Sheldon y Gal Dornick, excelentemente escritas y sobre todo visualizadas para que el espectador dé credibilidad al sistema. Para ello, los primeros episodios de la serie, los que hemos podido ver hasta el momento, permanecen la mayor parte del tiempo en Tranto, el planeta estado, capital del Imperio Galáctico, y desarrolla la tesis de la psicohistoria de Sheldon. El Imperio, después de 12.000 años de gobierno, caerá antes de 5 siglos. Y después de la caída, la humanidad sufrirá un periodo de barbarie de 30.000 años. La caída es inevitable, pero todavía es posible reducir ese periodo negro a mil años. Permanecer en estos compases iniciales de la serie al lado de Sheldon y de sus teorías permiten que la serie asiente con firmeza los primeros detalles de la trama. Pero cuidado, porque sí, el punto número uno es que se centra en el arranque de la novela, pero también tenemos saltos temporales. Y es que el libro de fundación es en realidad una serie de novelas cortas que se publicaron independientemente en su día. Y aunque cuentan una historia en común, cada una se desarrolla en un lugar y en una época distinta. Es casi seguro que veremos sus tramas entremezcladas a lo largo de la serie, adaptadas para que transcurran en épocas coherentes. Pero de momento hemos podido ver un salto al futuro, al planeta Terminus, donde se instala la fundación. Es una forma inteligente de dotar de cierto espectro amplio en el tiempo y en el espacio a la acción, y también de plantear el misterio de la primera gran revelación de Sheldon, con la vista de la misteriosa cúpula. En el libro, la primera corroboración de que Sheldon estaba en lo cierto, años después de su muerte, es quizás el primer gran impacto de la historia. Fundación usa este pequeño salto a un futuro cercano para preparar el terreno. 3. No renuncia a la épica visual. La verdad es que Fundación no es una novela muy visual, pero uno de los momentos más memorables se produce cuando llega Galdornik a Trantor y observa extasiada la ciudad. En Fundación se refuerza esa visión retratando una capital majestuosa para que compartamos la sensación de Dornik, de estar entrando en un mundo inabarcable, con espectáculos tan de ciencia ficción pura y disfrutable como los ascensores espaciales. El diseño de producción de la serie es sencillamente espectacular. Del mismo modo, no veremos muchos viajes espaciales, pero del árido Trantor al exótico planeta de origen de Dornik nos llevaremos unas cuantas imágenes impresionantes, muchas de ellas vinculadas a los orígenes del personaje, que en vez de tomar los caminos religiosos que se esperaban para los suyos, decidió estudiar matemáticas. Estas imágenes épicas son una forma que tiene la serie de replicar la fabulosa ambición de la novela y su paso por distintas razas, planetas y épocas, todos afectados por las predicciones de Seldo. Sin palabras, la Fundación televisiva también transmite algo de eso. El cuarto acierto es que tenemos un villano a las alturas de las circunstancias. La historia de Fundación no tiene un villano claro, sino que se centra en ese ente descomunal que es el Imperio, que se resiste a caer en la decadencia y que mueve sus tentáculos de forma maquiavélica, sobre todo en ese juicio primero contra Seldo. Pero la serie de televisión toma la afortunadísima decisión de crear un emperador, bueno, tres emperadores crónicos en realidad, tres edades distintas, con un espectacular lipe y sensuidad adulta, que sirve para focalizar al villano de la historia. Ojo a la idea de la clonación, que va más allá de una estupenda metáfora de las maldiciones de la sangre azul, porque se intuye que, como el criosueño, nos permitirá conservar personajes según pasen las décadas y los siglos. Esto nos permite también que los conflictos diplomáticos entre planetas sean más fáciles de entender al estar representados aquí por seres tangibles. Una nueva decisión en la búsqueda de la serie por llevar lo abstracto del original a elementos más específicos y concretos, y reforzado además por un emperador aquí retratado de forma especialmente maquiavélica y que entabla unas muy peculiares y perversas relaciones entre sus tres clones de distintas edades. Solo en los dos primeros capítulos ya se apunta al juego que dará de sí este afortunado concepto de némesis. El quinto acierto es tener a Harry Sheldon como núcleo. En la novela el personaje de Sheldon está eternamente presente, primero como catapulta de la trama con el planteamiento de la psicohistoria, y luego como una sombra de sabiduría que persiste en el tiempo, ya que sus predicciones se van cumpliendo de forma casi anticlimática. De todos modos, su extraordinaria inteligencia y su conocimiento de lo que va a pasar daban pie a un personaje demasiado jugoso como para dejarlo pasar. En la serie Sheldon es más joven y es humanizado por una serie de diálogos que lo ponen en contacto con Galdornik. No lo olvidemos, ancla del espectador para entender este mundo. Buena parte del éxito en esa tarea se debe a la interpretación de Jared Harris, que hace creíble esa perspicacia sobrehumana del inventor de la psicohistoria, pero que a la vez lo humaniza con dudas y temores que van más allá de la monolítica figura del Sheldon original. El sexto acierto es que no olvida lo que hizo grande a la novela original. Curiosamente, Dune y Fundación son dos novelas que, pese a su cercanía en el tiempo, no tienen muchos puntos argumentales en común. En lo que sí coinciden es en su visión épica del futuro y en sus distancias inabarcables de miles de años y cómo vemos el nacimiento y la extinción de civilizaciones. Aún más curioso, las dos novelas complicadísimas de adaptar se han llevado a la gran pantalla y también a la pequeña pantalla de una forma bastante satisfactoria. Y lo ha logrado deduciendo qué escenas podrían tener impacto visual y maximizando su potencial en imágenes. Pero sin dejar de lado al asombroso sentido de la escala gigantesca con la que funcionan en ambas. En Fundación no tenemos nunca la sensación de que se nos cuente la historia de Sheldon, sino la de toda una especie, 25 millones de mundos, que se dice pronto. Y el séptimo acierto es no tener miedo a corregir Asimov cuando es necesario. 70 años no son nada, como quien dice, pero también es todo un mundo. Asimov, humanista convencido, no fue siempre tan avanzado en esas creencias en sus textos, con muy pocos personajes femeninos y no blancos. La serie ha cambiado eso, no por una cuestión de mera corrección política, sino porque el propio Asimov habría estado convencido de que en una sociedad futura las mujeres habrían ocupado cargos de importancia. En cualquier caso, el cambio de género de Dornick y Harding, por ejemplo, no varía lo más mínimo de sus personalidades de los libros. De mismo modo, hay una serie de peculiaridades narrativas en los libros que vienen de su estructura fragmentada y de la falta de suspense que conlleva la creencia a pies juntillas en que Sheldon había predicho el futuro de la humanidad con detalle. La serie se las arregla para, sin dejar de lado esa perspectiva, elaborar una serie de conflictos para los personajes no tan macro y si algo más emocionales, que aportan algo de humanidad a los veces fríos libros originales. Sin perder de vista la perspectiva de Asimov, la serie de Apple TV Plus lo transforma en un retrato de individuos que hacen mover civilizaciones. Y a vosotros, Ataqueros, ¿qué os está pareciendo esta adaptación de fundación? ¿Os está gustando tanto como a nosotros? Pues ya sabéis, nos lo podéis dejar en los comentarios y yo me despido ya hasta el siguiente vídeo.